Tres ejecuciones y un secuestro son el resultado de las últimas acciones de grupos delictivos en Oaxaca. Entre las víctimas mortales están dos taxistas, uno de ellos ejecutado en Tuxtepec. El cadáver apareció con huellas de tortura a orilla del río Papaloapan. El otro fue identificado como Roberto García Aragón. Sujetos armados lo acribillaron cuando manejaba un taxi del sitio Punta Celeste en el paraje La Jabalina en Santa María Huatulco. También fue ejecutado José Luis Guzmán Díaz, hermano de la diputada perredista Elizabeth Guzmán Díaz. El crimen se registró en Jamiltepec. Mientras que en Santa Lucía del Camino, un grupo criminal secuestró al empresario tortillero Jesús Alejandro López Rodríguez tras irrumpir en su negocio localizado en la calle de Pinos, en la colonia del Bosque. Con información de MBM Televisión.